Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, perdón por el ruido y perdón por las pintas y por el sitio pero como veis estoy grabando a mano porque he decidido grabar un videoblog hoy es 29 de mayo, es viernes y hoy tenemos el concierto de ACDC que hace un porrón que tenemos las entradas y digo, oh, no llega nunca, pues sí, hoy es entonces voy a aprovechar para grabar un poquito lo que estoy haciendo por aquí en casa y tal para luego enseñaros cuando nos vayamos al concierto al concierto voy con Enric, con Andrea y con los Caribús que son el grupo de música de Enric y bueno, nada, que eso, que voy ahora a comer, es muy pronto pero ya estoy aquí lista para comer y me apetecía mucho grabar, digo, venga, pues vamos a grabar un videoblog y seguramente lo cuelgueo este fin de semana o un día de la semana que viene, ya sabéis que esto va como va pero básicamente hoy está siendo un día bastante raro porque llevo toda la mañana pero toda la mañana haciendo faena, tengo que acabar una práctica porque la quiero acabar antes de mañana que estoy viendo que no creo que me dé tiempo, pero bueno, es muy pronto, por eso estoy comiendo antes para luego, pues, tirarme del tirón las horas que sean para intentar acabarla y nada, eso, que aquí estoy para que veáis que soy muy multitasking, estoy aquí comiendo pero mirad, mientras aprovecho para, pues, ir contestando vuestros mails, comentarios y escribir algunos mails de trabajo que tengo pendientes y nada, aquí mi verdurita, mi cerdito y cerditas como podéis ver el panorama perruno es de calor y descanso total allí donde veis la madera aquella, aquella, de allí está Charlie durmiendo en el cestito es su retiro de verano porque si lo dejamos suelto se vea por todos lados y es un asco esta está Ivela en su cochecito rosa y en el sofá, no sé si se ve bien están Maggie y Bruno durmiendo hola de nuevo, chico aquí, me estoy comiendo las cerecitas mientras estaba cotillando los, bueno, cotillando, no contestando comentarios y tal y de tanto en tanto me da por entrar a, mira, os lo voy a enseñar lo que os decía, que de tanto en tanto me da me da por entrar aquí, que es donde están todos vosotros que son todos mis suscriptores y cotillo un poco a ver quién se ha suscrito y tal, entonces me ha dado por hacer así y los puedes buscar por, digamos, en vez de los más recientes los más populares, ¿vale? y mi dad, quien se ha suscrito a mi canal in my nila clouds es Brenda, si no la conocéis id a verla porque tiene vídeos súper chulos lo que pasa es que últimamente no sube tantos pero bueno Brenda, si ves esto, gracias por suscribirte tengo que mandarte un mail o alguna cosa porque me gustan mucho tus vídeos y me apetecería hablar así que, bueno recibirás un mail mío pronto, seguro que gracias por eso, gracias por suscribirte yo voy a acabar de comer y contestar mails que tengo media horita sola y me voy a poner a hacer faena así que nos vemos dentro de un rato cuando ya esté lista o preparándome para irme ¡Caura! mirad a estos tres ¡Qué cómodos ellos! ¡Qué cómodos! y se los dones que subo a uno y se mueven todos ya aquí ya estoy haciendo la práctica tengo como hasta las 5 y media o así que vendrá Enric para hacer faena porque luego ya estaremos un poquito por ahí aquí nos cambiaremos y nos iremos para para el concierto y nada, como podéis ver estoy aquí ¡Uh! balance de blancos pues eso preparando toda la documentación o sea, el trabajo escrito y nada y aquí voy haciendo faena hola 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 estamos ya aquí está bastante lleno de gente pero está bastante lleno de gente pero tenemos a uno en la cola así que ahora vamos para allá allá no tú ah hola yo estoy grabando ¡oh my god! ¡oh my god! ¡oh my god! mirá mirá estamos supuestos de tocar jajajajaja una 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 ¡Gracias! ¡Gracias!